Música Nada, nada ¿Cómo así? Dicen que tú has hecho múltiples tropas aquí Esto lo vas a hacer No voy a decir nada ¿No quieres decir nada? No voy a decir nada No voy a decir nada No voy a decir nada Entonces tú ¿Aceptas que lo tomaste? ¿Sí o no? ¿Y por qué lo hiciste? ¿Qué te llevó a eso? ¿Te sientes arrepentido de haberlo hecho? Entonces como tú dices que hablas solamente con ellos ¿Qué tú le pides a ellos? Te lo adelanto No, yo te agradezco a ellos ¿Sabes? Y cosas Porque también ellos están haciendo su trabajo ¿Sabes? Hacen su trabajo No, pues yo me puedo guiar por eso No me voy a hacer su trabajo ¿Tú estás en disposición de colaborar con ellos? Para que sigan apareciendo más, doctor Estamos colaborando ¿Cuántos en total, más o menos, te has llevado? ¿De dónde tú eres? Saison Primaveral Cuando se ech levels de una squat過 ¿Sabes? ¿Sí? ¡Gracias por ver el video!